Esto es un poco de todo. Los modelos del sistema solar que vemos comúnmente no están a escala, así que para darnos una idea de lo realmente grande que es nuestro sistema solar, estas personas crearon su propio modelo a escala en el desierto de Nevada y es impresionantemente grande. Hace poco me encontré esta carrera en una pista con una figura de 8 y todo el tiempo parece que están a punto de chocar. Las mesas en este restaurante coreano son algo extraordinario. Esta es la primera vez en su vida que este bebé prueba chocolate. Este ladrón se robó la cartera del de enfrente, después se dio cuenta que lo estaban grabando y arregló su error. Así es como la Marina de Noruega prueba sus misiles en barcos que son prácticamente basura. Esta es una competencia de vencidas entre uno de los hombres más fuertes del mundo y el campeón mundial en vencidas. Ya te imaginarás cuál es cuál. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.